Siempre bien Drusia, esta raza y banja chupakasva, escrita funcione na Android Como ustedes podrán observar, para aquellos usuarios que desconocen acerca de estas funcionalidades ocultas que hay en nuestro sistema operativo Entonces este video es para ustedes Se sabe que en Android hay muchas funcionalidades ocultas como juegos, a la vez también funcionalidades muy útiles Para poder así sacar el jugo al 100% de nuestro dispositivo Android Como sería en ruso, siempre acá, sin dasvidania Y dos, corra bestreche, Drusia, y tak, raza le kaiti zeta video Y dos, zavtraf, sin paka, sin dasvidania Y sin haro, se van a astrayenia, paka, paka, paka Bueno, aquí estamos con la primera opción oculta En la cual vamos a tener que disfrutar diferentes comandos Como es, asterisco, signo numeral, asterisco, signo numeral 46, 36, signo numeral Asterisco, signo numeral y asterisco De esta manera entonces nos abre una pantalla Vamos a tener información sobre nuestro teléfono Información sobre la batería En información sobre nuestro teléfono vamos a encontrar diferentes tipos de informaciones muy útiles A la vez también con información sobre la batería Incluso en estadística de uso vamos a poder observar cuánto tiempo estamos en cada aplicación De esta manera entonces esta opción oculta es muy útil Para poder así tener mayor información acerca de nuestro dispositivo Aquí en la segunda opción oculta en Android vamos a trabajarlo primero a través de Google Chrome Pero antes que nada tenemos que tener apagado la conexión Wi-Fi y a la vez también una conexión de 3G Para hacerlo más rápido entonces vamos a activarlo en modo de avión De esta manera entonces no tenemos conexión Una vez que hemos hecho esto abrimos el Google Chrome y de esta manera nos dice que no tenemos conexión a internet De esta manera tenemos apresionado unos segundos al dinosaurio y de esta manera el dinosaurio va a comenzar a caminar Y vamos a tener un juego muy espectacular de Blanco y Nero En la cual solamente tenemos que saltar los cactus para obtener mayor puntaje Y de esta manera pasar nuestro tiempo libre al momento que ya estemos en un transporte O al momento que ya estemos cansados nuestras aplicaciones de nuestro teléfono que tenemos instalado En si es un juego muy interesante en la cual lo tienen que trabajar a través del Google Chrome Para poder así manipular a este dinosaurio que va saltando diferentes cactus Y obtener mayor puntaje y de esta manera compartirlo con tus amigos Bueno aquí vamos a abrir la aplicación Handgun En esta aplicación vamos a encontrar diferentes tipos de opciones ocultas En la cual nos va a acreditar una conversación muy animada con nuestros compañeros Para ello tenemos que digitar diferentes tipos de códigos de esta manera Para poder así mostrar las animaciones que vamos a ir viendo en el transcurso de este video Todos esos códigos los voy a dejar debajo de la descripción de este video Y vamos a escribir por ejemplo un código De esta manera vamos a poder observar un pony corriendo En la cual se nos va a hacer nuestra conversación más chula y más atractiva De esta manera podemos ingitar otro código Como por ejemplo Y lo enviamos de esta manera entonces nos va a salir diferentes tipos de muñecos animados Para poder así darle una mejor conversación de forma animada Como les repito los códigos van a estar debajo de esta descripción Y ustedes lo pueden probar a través de la aplicación Unhot Bueno aquí la clásica de todos Que aquellos que quieren sacar capturas de pantalla desde su dispositivo Para poder así enviarlos al momento que estén chateando por el Facebook Por el contacte o por otra aplicación de conversaciones Como pueden ser en el Motorola Moto G Solamente tenemos que tener presionado el power y volumen hacia abajo Para poder así hacer una captura de pantalla De esta manera se nos guarda en la galería De esta manera entonces es una opción que de repente ya lo conocen Esta opción es muy antigua Y para los Samsung solamente tenemos que tener el power Y a presionar el botón home Para poder así sacar una captura de pantalla Aquí estamos también con otra clásica De una opción oculta en Android En la cual nos va a permitir activar las opciones del desarrollador En ella para activar las opciones del desarrollador Solamente tenemos que tener 7 toques Para poder así habilitar esta función En ella vamos a encontrar diferentes de funciones En las cuales nos va a permitir trabajar al 100% Y darle más utilidad a nuestro dispositivo En ella vamos a encontrar la activación de depuración También podemos engañar la ubicación al mapa de Google También podemos observar mostrar los toques Como pueden observar aquí Si salimos de aquí Vamos a observar que al momento de deslizarme de un lado a otro Voy a observar diferentes tipos de toques Si regresamos entonces Déjenme decirles Si ustedes no tienen conocimiento acerca de cómo trabajar En la opción del desarrollador Es preferible no activarlo Para poder así evitar algún problema más adelante A la vez también A través de las opciones del desarrollador Podemos observar las actualizaciones específicas Y también podemos observar Mostrar las líneas de las aplicaciones Que los desarrolladores vienen ejecutando Como pueden observar cuántos centímetros Mide cada aplicación De esta manera también es muy chula En la otra opción oculta Vamos a observar Que también nosotros podemos activar La opción de lupa En la cual nos va a permitir Para aquellas personas Que de repente por X motivo Se le hace muy pequeño Las opciones o las palabras Que están escritas en dicha aplicación Al momento de chatear Solamente ustedes hacen la activación de la lupa De esta manera ustedes pueden maximizar Y minimizar Para que así ustedes puedan observar En su gran desarrollador Bueno aquí una opción oculta Es con respecto al teclado Para aquellos que quieren tener El teclado PC desde su ordenador En su dispositivo Entonces lo pueden hacer Digitando estos simples pasos Solamente nos vamos a ajustes del teclado Nos vamos donde dice aspecto y diseño Y nos vamos donde dice Estilos de entrada personalizada Nos vamos donde dice añadir Y añadimos el tipo de teclado Hacemos el PC Y elegimos el idioma que es nuestro Vamos a hacer una ventana Aceptamos Entonces ahora elegimos entonces El teclado español PC De esta manera entonces vamos a tener Un teclado como nuestro ordenador Pero ya en nuestro dispositivo Para poder así facilitar nuestro uso Muy rápido Como pueden ser en la parte superior Tenemos las cifras Y en la parte inferior tenemos ya las letras Para poder así digitar sin problema alguno Nuestras contraseñas Para aquellas personas que tienen Más de uno o dos correos Entonces aquí nos vamos Dice Play Game de Google En ella vamos a activar el logro secreto Para ello entonces tenemos que hacer Lo siguiente Dos veces arriba Dos veces abajo Izquierda derecha Izquierda derecha De esta manera se nos va a activar El logro secreto B, A y Play De esta manera entonces ya hemos activado Nuestro logro secreto Otra vez B, A y Play Y otra vez hemos activado El logro secreto De esta manera entonces Suscribanse a mi canal Sigan en mis redes sociales Como Facebook Twitter Y a la vez también En Google Plus Dejen su comentario Debajo de este video Que le pareció Estas opciones ocultas Que hay en nuestro sistema Android Si les ha ayudado Y conmigo sería hasta la próxima Всем пока Всем пока Всем до свидания Y hasta la próxima Y hasta la próxima Dрузia Пока-пока-пока ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!